Un poquito más de volumen, una vez Justo cuando me venía bien Ahí lo ves otra vez Con su sombra blanca mancha la pared Justo cuando te venía bien Ahí lo ves otra vez Como la muerte se aproxima a un buen ser Nada te hace falta más que vos Nada te hace falta más que un Dios ¿Y cuál es tu Dios? Si no tenés en qué creer ¿Por qué van a creer en vos? Ya nada le creo ni a la putilla De repente aparecemos santo en mi casilla Y algo se me viene mal El mundo está mal y yo estoy mal Y es la paranoia que me hace pensar Que no hay nada más de vos Y yo y esa cama Que me pide a gritos que te agarre Por la espalda Por la espalda Nada te hace falta más que vos Nada te hace falta más que un Dios ¿Y cuál es tu Dios? Si no tenés en qué creer ¿Con qué van a creer en vos? Y si a esto le sumamos nuevas sensaciones Seguro todo irá lejos de acá Y aparezca otra nueva melodía Que sea surreal Que sea surreal Quiero realidad Que sea surreal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!